Los presuntos delincuentes no se duermen en nuestro cantón, esta vez ingresaron hasta las instalaciones de la unidad educativa Albert Enstey. La misma ubicada en la calle Primero de Mayo de la Ciudadela Las Mercedes, ingresaron por la puerta principal para luego abrir las puertas de varias aulas y llevarse un televisor de 20 pulgadas, dos grabadoras y un DVD. Este hecho que preocupa a los docentes del plantel se presume que fue en horas de la noche o madrugada de hoy. Diferentes medios de comunicación nos hicimos presentes para informar de lo sucedido. La licenciada Luz Córdoba Quevedo, directora pedagógica académica del plantel, brindó declaraciones a la prensa sobre este hecho muy lamentable ya que deja a los profesores sin su material de trabajo para educar a los alumnos. Toca la casualidad que el día de anoche, a eso de las 11 de la noche, le han llamado a la doctora Carrión indicándole que se está regando el agua del tanque elevado. Y ella ha venido inmediatamente y la sorpresa de ella que ha encontrado las luces prendidas. Y ella algo sospechoso porque nunca se imaginó ella encontrar todos los focos prendidos aquí en la institución. Y luego se ha ido. Y hoy en la madrugada pues que viene la señora auxiliar de servicio. La sorpresa de ella que entra en primer lugar al abrir la puerta principal, se encuentra con una laptop de juguete tirada en el piso. A lo que ella ingresa, la puerta que da al nivel inicial 1 abierta, ella va a revisar y no encuentra lo que es un televisor de 20 pulgadas que se tenía ahí, un dividir y también una grabadora para el trabajo de los niños del nivel inicial 1. Pero no conforme con ello pues han forzado la puerta también del salón de clase del nivel 2. Y de ahí también se extraen otra grabadora. El robo de aquí pues que ha habido en la noche de ayer es dos grabadoras, un televisor de 20 pulgadas y un dividido. Y la señora, los antisociales, ¿cómo ingresan a la aula? ¿Dañan la chapa o cómo lo hacen? Ya, verá. Para mí parece que han entrado es por la parte de adelante. Como ustedes ven pues las paredes son bajas, han entrado por la parte de adelante y creo que tienen alguna llave, no sé, porque las puertas no están forzadas. Las puertas como ustedes las ven están normales. Y la única puerta que la han forzado con un palo por la ventana es la puerta del nivel 2. Incluso han dejado botando ciertos materiales de los niños en la parte de afuera. ¿Una vez que se comete un robo acá en la institución? Verá, en casos anteriores ya han habido casos sospechosos de robo, porque incluso la misma doctora Giorgia Carrión un día por casualidad viene aquí a la escuela, la abre y encuentra a unos chicos que se estaban extrayendo el mismo material del salón de clase. Y ellos corren y dejan en la ventana el DVD y el televisor ya movido como para llevarse. Respecto a la denuncia he conversado con la doctora Giorgia Carrión, porque ella fue la que me llamó para hacerme saber esto. Entonces yo conversé con ella y le dije que ella pues como dueña de la institución educativa ponga la respectiva denuncia a la fiscalía, porque son cosas que se están dando a nivel cantonal, porque el día de ayer me parece que fue también hubo un robo en una farmacia. Imagínense, entonces estos casos también en un local la semana pasada, estos hechos delictivos no pueden seguir sucediendo aquí en nuestro cantón. Y según me doy cuenta parece que es el elemento joven el que está robando, porque si fueran profesionales en el robo se llevaran cosas de más valor. Mire, porque incluso en el salón de clase del nivel 2, al lado de la grabadora, la compañera había dejado la cantidad de 100 dólares de una actividad que corresponde a la comisión. Pero como ella los ha dejado envueltitos en alguna fundita, no se llevan el dinero, solamente se le llevan la grabadora a ella. ¿Cuánto asciende el perjuicio? El perjuicio siquiera asciende por lo menos a unos 1.200 dólares, le calculo yo. ¿Esto era material que justamente las maestras utilizaban para enseñar a los niños? Sí, era material de trabajo para las compañeras docentes. Mire, las compañeras se quedan sin ese material de trabajo y los niños también. Los más perjudicados pues son los niños, ya porque son niños del nivel inicial. Luego recogimos la versión de la señora Silvia Guerrero, quien colabora como auxiliar de servicio. Ella nos detalla el momento que llegó al plantel y de qué forma encontró las puertas, tanto de la entrada como la de las aulas, que fueron abiertas por los presuntos pillos. Yo ingresé y me acerqué y ya vi que no estaba ni el televisor ni el DVD. Entonces yo agarré, como vine con mi esposo y mi niña, yo agarré y me fui donde la doctora a llamarla para que venga y que vea que se habían metido a robar, pero la doctora ese rato no pudo venir. Yo esperé que vengan las maestras, la llamé a la secretaria, todo para que ella venga. ¿Conocimiento de lo que pasaba? Conocimiento de lo que había pasado, porque fue algo extraño para mí, porque yo siempre a la puerta dejo poniéndola doble. Igual yo a todos los salones les dejo poniéndola doble. ¿Cómo encontró esta vez? Con el primer seguro nomás. ¿Sólo con el primer seguro? Claro, es algo extraño, porque supuestamente yo y la directora tenemos la llave de entrada. No, nadie más tiene eso, entonces... ¿Utilizaran estos presuntos delincuentes? No, por el modo no, porque no están las chapas de las puertas, no están... Sí, no, no están forzadas, no, no están forzadas. ¿Ustedes se asustó al ver que faltaban cosas? Yo, sinceramente, hace rato fue mi sorpresa, porque, sinceramente, ya esta es la segunda vez que roban aquí. Jim Sonzucal, Arena Noticias.